Son las 7 de la mañana de este jueves 20 de junio del 2019, soy Ra y esto es lo que está pasando en Colombia. Número 1. El expresidente Uribe habló sobre los temas nacionales más importantes que afligen a Colombia. Uribe se refirió a la decisión de la Corte Constitucional que permitiría el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos y afirmó que la semana pasada leía que Colombia es de los pocos países en el mundo en el que se permite hoy el consumo de estas sustancias. Hoy el partido Centro Democrático está en una acción permanente para saber cómo vamos a actuar frente a este tema. Tenemos varias alternativas. Estamos agitando el tema de la papeleta en las elecciones de octubre. Aseguró que en una acción combinada de cultivos sustitutivos, encarcelamiento para todos los que son jíbaros y narcotraficantes, extradición, erradicación manual, fumigación con glifosato y retomar las familias guardabosques es la solución contra el problema de la expansión de los cultivos ilícitos. Número 2. Colombia y Reino Unido firman acuerdo climático por 10 millones de dólares. El acuerdo fue firmado por el ministro colombiano de Medio Ambiente Ricardo Lozano y el ministro de Relaciones Exteriores británico Jeremy Hunt al término de los dos días de visita del presidente Duque. Por primera vez en Colombia el Reino Unido firma una agenda conjunta para abordar el cambio climático, la lucha contra la deforestación, la sostenibilidad de sectores como la energía y el transporte y el fortalecimiento de los sistemas de medición del cambio climático, señaló el presidente Duque durante la ceremonia. Número 3. Odebrecht se declara en quiebra. El gigante de la construcción Odebrecht formuló ayer ante las autoridades del Brasil protección jurídica para el proceso de quiebra. Odebrecht ha aceptado haber gastado hasta 800 millones de dólares en sobornos a altos oficiales en América Latina, a cambio de la obtención de multimillonarios contratos. El procedimiento solicitado le brindaría a Odebrecht la posibilidad de mantener sus actividades operacionales, otorgándole seis meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Número 4. Uribe propone papeleta por fallos sobre consumo de drogas en espacios públicos. Ciudadanos e integrantes del Partido del Centro Democrático se agolparon en la Plaza de Bolívar en Bogotá en un plantón para rechazar el fallo de la Corte Constitucional, que tumbó dos de los artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos. En medio de la euforia, el senador Álvaro Uribe habló de la posibilidad de una papeleta para las elecciones regionales de octubre, en la que se conozca la opinión de los ciudadanos sobre el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Número 5. Congreso aprueba en segundo debate proyecto que crea prima legal a canasta familiar. La plenaria del Senado aprobó por unanimidad la prima legal a la canasta familiar, pese a la oposición de sectores del Congreso gremial y el propio gobierno. Según explicó el ponente del proyecto, Gabriel Velasco, esta sería otorgada a los trabajadores del sector privado y público que devenguen hasta tres salarios mínimos. Ella se pagará en dos momentos en el año, primero en marzo y el segundo en septiembre. El senador y autor del proyecto, Álvaro Uribe Vélez, explicó que se haría de la siguiente manera. Cinco días adicionales de prima para los trabajadores de pequeñas empresas, diez para las medianas empresas y quince de salario mínimo prima extradicionales para grandes empresas. Número 6. El Meta solicita al presidente Duque declarar la emergencia económica por crisis en la vía al llano. Por medio de una carta firmada por los alcaldes de los 29 municipios del Meta y la gobernadora Marcela Amaya, los mandatarios del departamento le solicitaron de manera unánime al presidente de la República, Iván Duque, que declare el estado de emergencia. Todo por la crítica situación por la que está pasando la región como consecuencia del cierre de la vía al llano. Para los mandatarios, las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional no han sido suficientes ni eficientes para atender la delicada situación que vive esta carretera, especialmente en el kilómetro 58. En la misiva solicitan puntualmente que se declare la emergencia económica, social y ambiental para la región. En el documento, los mandatarios también le piden al Gobierno Nacional tomar medidas administrativas, presuntuales y fiscales en el sector de transporte y salud para poder mitigar el impacto negativo que ha generado el cierre indefinido de la carretera. Número 7. Duque ordenó reforzar seguridades guerrilla de las FARC por asesinato de dos desmovilizados. Desde Londres, el presidente Duque condenó el asesinato de los excombatientes de las FARC Anderson Pérez y Daniel Esterilla y ordenó que se realice una cumbre de seguridad para evaluar las medidas a tomar y dar con los responsables. He ordenado a las autoridades dar con los responsables porque ninguno de estos crímenes puede quedar en la impunidad. Dijo el mandatario. Número 8. La tiranía de Nicolás Maduro toma medidas para el ingreso de colombianos a suelo venezolano. Colombianos que se dirigen hacia Venezuela mostraron su rechazo ante la nueva medida impuesta por la tiranía de Nicolás Maduro, con la que se pretende controlar el tránsito de nacionales que ingresen al vecino país. Se trata del carnet de control migratorio fronterizo que empezó a funcionar desde ayer y que ahora es un requisito para los colombianos que quieren ingresar a territorio venezolano. Varios colombianos manifestaron que este carnet es una traba más para la compleja situación que se vive en la zona. Número 9. Hay pruebas de la implicación de Bin Salman en asesinato del periodista Khashoggi. Una relatora de Naciones Unidas afirmó este miércoles que existen pruebas suficientes de la responsabilidad del príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y pidió sanciones así como una investigación internacional. La relatora especial de las Naciones Unidas, Agnes Kallamar, considera a Arabia Saudita responsable de la ejecución extrajudicial del periodista, crítico con el poder saudí, asesinado en octubre en el interior del consulado de su país en Estambul. Número 10. El régimen de Daniel Ortega liberó a 50 presos políticos en Nicaragua. El régimen de Nicaragua liberó este lunes a 50 presos políticos bajo la polémica ley de amistía aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional para absolver a las personas señaladas de cometer delitos en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril del 2018. A través del Ministerio de Gobernación, el Ejecutivo informó que ha puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública y continúa preparando la liberación de otros presos políticos. Número 11. Incauta 16 toneladas de cocaína en un buque en Filadelfia. Las autoridades estadounidenses hicieron una incautación histórica de cocaína de 16.5 toneladas del alcaloide con un valor comercial de más de mil millones de dólares. La droga fue hallada en el puerto de Filadelfia en un buque proveniente de Chile que había adelantado ya varias paradas en Perú y Panamá y que se dirigía hacia Europa. Los agentes federales afirman que la cocaína provenía de Colombia. Número 12. Emmanuel Macron pide a Irán ser paciente y responsable con su programa nuclear. El presidente francés Emmanuel Macron instó ayer a Irán a ser paciente y responsable después de que Teherán afirmara que superaría el límite de almacenamiento de uranio. Fijado en el acuerdo nuclear de 2015, suscrito por las principales potencias y del cual los Estados Unidos se retiró hace un año. Número 13. No soy un títere de Cristina, afirmó el candidato a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández. El candidato a la presidencia cuya fórmula presidencial es Cristina Kirchner habló sobre su postulación y la influencia de la exmandataria. Durante mucho tiempo tuve muchas diferencias con ella, que fueron públicas y de las cuales nunca me rectifiqué. Creo que hay un proceso de maduración en todos, también en Cristina. No soy yo la figura ideal para ser un títere y por lo tanto esto no es algo que me preocupa, dijo el candidato. Muchas gracias por escuchar.